Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy va a estar bueno, güey, porque es un tema que está... o sea, siempre he estado presente, pero siento que ahora por lo menos se habla de forma más abierta. También, irónicamente, está... no quiero usar la palabra, está de moda, pero es una condición que es mucho más evidente en nuestros últimos días, en nuestros últimos semanas, meses. Y es parte de lo que estamos viviendo como sociedad, lo que estamos viviendo como planeta, con toda esta época de la pandemia y donde se movieron tantos sentimientos y donde se movieron tantos conceptos y donde de repente profundizas para pensar en ti y en tu situación de vida y las decisiones que vas tomando. La depresión, la depresión, la ansiedad, el sentirte derrotado, lo frágil que se puede volver el ser humano en algún momento, de un segundo a otro, las relaciones interpersonales que cuando hablo de ellas con el escorpión, dicho esto con todo sarcasmo, lo digo en personaje, güey, ¿quién les estornudó que todo el mundo se quiere mandar a la chingada y todo el mundo se está divorciando, separando, etcétera, etcétera? Y también todos nos estamos cuestionando constantemente el porqué de nuestra vida, los objetivos que tenemos y qué tanto vale la pena seguirle o las ganas que de repente te dan de tirar la toalla y mandar todo a la chingada. Todas esas cosas son normales, las estamos viviendo todo tipo de personas, no importa tu edad, no importa lo que te dediques, no importa si te va muy bien o si te va muy mal, siempre estás de repente, o sea, es bien fácil caerte en el hoyo. Con el escorpión al volante también tengo la oportunidad de platicar con muchas personas y también es una constante, en las redes sociales lo hemos visto, Alex Fernández acaba de hacer un show de eso, Richo Farrell también lo ha platicado abiertamente, que cayó en una depresión, los rulés el otro día lo hablaban ahí con mi esposa en su canal de reconexión, ese canal está chido, véanlo, también les aporta mucho, se los recomiendo porque habla de temas como más clavados y para hacerte sentir mejor y hacerte reflexionar de cosas chidas. Y todo esto además de que estás viviendo en este torbellino, estoy viviendo en este huracán de emociones, se me vino a la mente, justamente vi la camiseta de Qatar y me acordé de una publicación que hice el 21 de noviembre de 2022, es una publicación donde yo estaba en el mundial y bueno, en medio de toda esa vorágine y de todo ese desmadre, güey, también habíamos muchos creadores de contenido que estábamos por allá y algunos estábamos en chinga y tú nos veías cansados o echando fiesta o lo que sea, pero estando lejos de tu país también pasa que en medio de todo ese caos también caes en esos pensamientos, en esos pensamientos profundos te pueden servir de motivación o te pueden servir para que te vayas a la mierda. Lo platiqué también hace poquito en otro escorpión al volante que saldrá con el Loboski, ¿no? Tuvo que venir en una situación donde de repente su consecuencia fue que se rapó, güey, ¿no? Entonces, es curioso, a todos nos pasa, güey, a todos nos pasa y puse esta fotografía que el contexto no recuerdo perfectamente qué estaba pasando en ese momento, pero lo que les puedo decir es que estaba a punto de entrar a un show unos momentos previos y me estaba hablando mi esposa seguramente para platicarme algo, algún pendiente, alguna cosa que a lo mejor no era tan agradable, tampoco tan grave, tenía también, o sea, lo que estaba sucediendo en casa, yo estaba fuera de ella, no sé en qué lugar del mundo estaba en ese segundo dando show y al mismo tiempo estaba tratando de me concentrar para hacer un buen trabajo dentro del escenario y estar presente con mi familia. Entonces, pues bueno, esa fotografía como que revela y capta esa frustración y eso que a veces vivimos. Y entonces me salió en recuerdos y la compartí. La reacción estuvo chingona, más de 100 mil likes y mi texto fue Hoy vi esta foto y recordé todas esas veces que los que nos dedicamos a entretener tenemos que sonreír cada vez que empezamos a grabar, cada que salimos a un escenario, cada que el show tiene que continuar, todo sin importar qué pasa en nuestras vidas, si hay enfermedades, problemas con familiares o simplemente el estado de ánimo no es el mejor. Cuando alguien me platica que en algún día estuvo triste, pero con algún video mío se alivianó al verme, entiendo la importancia del por qué hago lo que hago. Les puedo confesar que en ese momento que pongo esa foto, no estaba triste en ese segundo, pero sí hubo varios momentos tristes por cosas que suceden en mi familia, con gente que quiero y son cosas que se acumulan, ¿no? Algunas cosas que decides tú ignorar y dejar a un lado, ahora hay otras que se estaban pasando aquí en México. Entonces sí hubo momentos, sí hubo días que no estuvo tan agradable estar allá en Qatar, pero hubiera sido lo mismo estar aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ya les puse ese contexto. Lo que quiero decir es que sí pasa y es una publicación y es un pensamiento, pues de todos modos vale madres el momento en el que lo leas. No importa el día del año en que lo leas, ni la ciudad, ni el contexto, ni tú como público, tú como seguidor, ni yo como quien lo hizo. No importa, estamos expensas de sentirnos todo el tiempo así. Entonces, lo que quiero decir es que en ese momento no estaba tan mal, pero lo publiqué como una reflexión para decirle a todo el mundo, güey, vale la pena echarle ganas, güey. No importa, o sea, a veces creamos, los que nos dedicamos sobre todo a entretener, igual hay otras personas que no se dedican a esto y pueden, si están encabronadas, pues güey, qué privilegiado eres tú que me estás viendo que puedes tener jeta de encabronado o encabronada en tu trabajo. Y si quieres a veces no hablarle a nadie, pero en mi chamba, en la chamba de muchos de nosotros, pues nuestro trabajo es poner la mejor cara y la mejor sonrisa frente a ustedes, sin importar lo que nos está pasando. Hay una historia de Garrit muy famosa, ¿no? Quien no la conozca, búsquenla, pero el resumen es de un cuate que se dedicaba a hacer reír a la gente y entra en depresión y pide al doctor que le receta algo y la receta que le dio es que vaya con Garrit porque él hace reír a todos. Y él dice, güey, deme otra receta porque yo soy Garrit y no está funcionando. Entonces, así pasa. Eso es lo que aqueja a nuestras vidas a veces. Pero algo chido que pasó dentro de estos sentimientos es la reacción que tuve de muchos amigos. Hay muchas personas súper lindas que me conocen y que tengo amistad con ellos y que me empezaron a comentar. Y hay otras personas que jamás nos hemos visto en nuestra vida, que me haces el favor de seguirme y que también me diste un chingo de amor dentro de estas grandes posibilidades de las redes sociales que estamos mucho más acostumbrados a dar una crítica o a solamente comentar hate. Eso pasa muchas veces. Es mucho más fácil que alguien que quiera chingar, se tome el tiempo de chingar, a que una persona que disfruta tu trabajo lo vea y siga su vida y no se detiene a poner algo chido. ¿Me explico? Entonces, la tendencia de repente suele ser así. Le pondrán un like, pero de eso a que le pongan algo padre, pues no. Aquí sucedió que mucha gente se detuvo a hablar conmigo, a mandarme un mensaje de buen pedo. Gente que conozco, que quiero y gente que no conozco. Personas que conozco, amigos también hacen contenido. Gracias por tu calidad humana, eres grande, siempre con todo. Eres un chingón, te admira. Este tipo de acciones son las que hacen que las personas de las comunidades generalmente son las que inspiran a los simples mortales. Esa película ya la viví y se sigue repitiendo. Ánimo, me decía el matador, me lo dijo. No es como que tuviera un desánimo en ese momento, pero cada quien empieza a solidarizarte contigo. A pesar de que en la publicación dije que es un recuerdo que me llegó, no es algo que estaba viviendo en ese momento. Esa fotografía no era de ese día, era inclusive de años atrás. Es parte de la película lo que nos hace fuertes. Son esos momentos en los que nos transformamos. Las crisis son momentos de oportunidades para crecer. Que atinada reflexión, ya les dicen a Bárbara. Más aplausos, Maite Perroni, Bert, Paola Rojas, Michelle Viet. Wow, o sea, mucha gente conocida y querida. Horacio Sánchez. Tienes el respeto de toda la banda, eso no cualquiera se lo gana. Dice, yo sé, gracias, hermano. Te voy a espolear la vida. Lo que hoy es estrés y angustia, mañana será calma. Si la tierra se mueve constantemente para acomodarse, entonces sacude tu vida para que se siga acomodando. Bendiciones, dice Carmen P.B.Z. Muchas gracias, Carmen. Y lo padre es esto, ¿no? Pues que es un foro abierto y es algo público. Y a lo mejor a mí no me sirve algo o me sirve cierta parte, pero a otra persona le sirve otra parte. Y así, güey. O sea, todo mundo es rey. Venimos a este mundo para tirarnos buen pedo, muchachos. Adelante, lo estás haciendo bien. Mereces todo lo que viene en tu camino. Sé que también esto es algo que vives día a día. Por eso es de admirarse. El escorpión dorado estaría decepcionado de ti. La vida siempre sigue. Hay momentos buenos y malos. Pues sí, ya lo sé, hermano. Toda la época de pandemia aquí en Argentina me dedicaba a ver muchos de tus videos. Eran los que me alegraban esos días. Y siempre verte es una alegría en mis momentos malos. Y en los buenos, obvio. También sos una gran compañía en mis días. Dice Mariana25, guión bajo, guión bajo. Muchas gracias. Eso sucede muchas veces. Que se acerca la gente, te dicen, güey. Yo estaba deprimido, vi tus videos y es mucho más llevadera. Esa depresión o ese enojo, ese momento difícil de mi vida. No mames. O sea, igual no piensas en el momento que lo estás haciendo que alguien con esa situación te va a ver y tú le vas a aportar un pequeño granito de arena a que se sienta mejor, pero está de poca madre. Eres una bendición, mi Alex, y una muy grande responsabilidad. Dice M.B.David89, de las pocas personas que le contesté. Me dijo, güey, no, y no lo conozco a esta persona. No lo conozco a una persona. Güey, no sé si te puedas imaginar la cantidad de personas que ayudan. Espero siempre te encuentres tú y tu familia, tus amigas, a toda madre y con excelente salud, mis mejores deseos. Y yo le contesté, no se puede imaginar. Es sorpresivo cuando lo descubres. Muchas gracias. He llegado a casa molido y en extremo preocupado, con mi familia ya dormida y sin poder platicar con nadie. Muchas veces tus videos me han dado alegría y paz para dormir más tranquilo. Gracias por todo. Bueno, mira, qué chingón, güey, que eso suceda. La vida de muchas personas, pues, también es esa, ¿no? Los horarios son extremos y no puedes ver a tu familia tanto como quisieras. Ni siquiera puedes hablar con alguien. Y hay veces que, o sea, hay que buscar también ayuda. Busca amigos, busca ayuda profesional, busca terapia. Cada quien ahora sí que se terapea como quiere. A veces que vas con un profesional, a veces que vas con un amigo, a veces que eres muy cercano con tus papás. O hay veces que a través de la poesía, de un libro, de una película, te ayudan las cosas. Todo lo que te aporte está chido. Que nadie te desacredite por tu forma de trabajar tu interior, de trabajar tus sentimientos. Hay tantas cosas tan diversas como válidas para que te ayude a crecer como persona. Pero hazlo, hazlo y no tengas miedo de pedir ayuda tampoco. Tú eres un dios, no pinches más... No, no soy. Actúo a ser uno, pero tampoco lo es. Eres el mejor, mis copiores. Jamás dejes de llevar alegría a la vida de las personas. Que Dios me preste vida, le comenté a Moisés Vázquez. Ánimo, Alex. Échale ganas y deja que el Supremo se encargue de todo lo demás. Eres una persona a todo dar. Y eso que no tengo el gusto de conocerte, pero tu contenido me ha dado muchos buenos momentos. Ahora me toca darte ánimos. Gracias, Johnny X. No necesitaba ánimos en ese momento, pero como se los dije, siempre los necesitas. Ningún buen pedo sobra en la vida. En muchas ocasiones, gente como tú, que se dedica al entrenamiento, son una herramienta o arma para poder pelear con nuestros demonios internos o depresión. Ánimo y adelante. Recuerda que eres un pinche dios. Lucha en el estuche, dice el George23. No sea llorón, compa. Ya que cada que hace eso que usted dice, le deja billete y que el dinero da la felicidad sí o sí. Eso dijo un cuate que se llama Velasco Miguel. Y que le conté esto. No se trata de ser llorón, ni de ser un tonto que piensa que el dinero es todo. Porque incluso, gente que lo tiene de sobra, si no tiene salud, no tiene nada. Si la vida te arrebata a gente que amas, no tienes nada. Si cosas que realmente valen la pena, se van sin que puedas hacer algo, incluso teniendo todo el varo del mundo, pues no tienes nada. Si piensas que con el billete ya le hiciste, estás de la chingada. Espero nunca lo comprendas a la mala. Abrazo y que te vaya chingón. Y contestó, Sorry, me encuentro de la chingada auto... Me... Órale. O sea, primero me dijo, Wey, no te quejes, tienes dinero, ya no hay pedo. Y le dije, wey, pues el dinero no es, wey. No, no va para ahí. Le contesto ese choro diciéndole, pues, que si pensaba eso, pues, no estaba mal. Y me contesta. Todo esto es público, ¿no? Por eso lo leo así. Sorry. Me encuentro de la chingada actualmente y cada vez que miro que un famoso hace un post como el tuyo, pienso, ¿Cómo es posible que se encuentre triste si es famoso y viaja y tiene dinero? Tal vez si estoy mal con mis comentarios por pensar así. Ay, wey, wey. O sea, ya cuando, este, contestan así, pues, a ver, vuelvo al inicio de esta plática. No importa a qué te dedicas, no importa si piensas que la otra persona... Muchas veces eso pensamos, justamente. Siempre pensamos que a alguien, que los demás están mejor que nosotros. Que a los demás no les pasa nada malo. Que a los demás, porque los ves chingón, que los ves con dinero, que los ves con familia, que los ves con novia o con el amor, que los ves viajando, que piensas que ya están mejor que tú. A lo mejor en algún aspecto estarán mejor que tú, pero hay otras que están igual o peor que lo que te pasa a ti. Y no nos damos cuenta. Y pensamos que los demás no tienen problemas o que tú tienes los peores problemas. Se los he dicho también en algunas pláticas. Te tengo una buena noticia. Si tú estás pensando que de repente tienes desventaja porque tienes tal o cual rollo en tu vida, pues la buena noticia es que los demás están igual que tú, cabrón. O peor, a veces. Y no te das cuenta. Pero es una realidad. Vuelvo a lo mismo. El wey que tenga más dinero en el mundo. Si se le enferma a la persona que más ama en el mundo, pues no hay forma, wey. O sea, no importa eso. A lo mejor se va a gastar toda su fortuna en curar a esa persona. O peor, wey. Si se le muere, así se gasta 10 fortunas, no puede revivir a esa persona. Entonces, cada quien va viviendo diferentes cosas. Cada quien va viviendo su duelo. Esto que está sucediendo con los divorcios del mundo del espectáculo, pues también está de la chingada. Y le pasa a los famosos y le pasa a los no famosos. Y de repente, o sea, eso de las relaciones interpersonales, pues lo hemos vivido durante años. Todo el mundo, todos los que creemos en el amor. Pues bueno, a veces piensas que si estás perdiendo a esa persona que amas y que no vas a volver a encontrar a nadie en el mundo como ella o como él. Pero adivina qué. Después te acuerdas, volteas para atrás y te ríes, wey. Porque pensaste que ya no podías estar mejor y resulta que te encuentras a una persona más chingona que se complementa mejor contigo. Y todo ese pinche coraje y esa tristeza que viviste, pues después va a ser parte de tu pasado y va a ser también un aprendizaje para tu interior y para tu personalidad para mejor no cometer los mismos errores en el futuro con lo que venga en el camino. Entonces, pues bueno, o sea, también es parte de la aceptación. Si lo forzas, más te duele. Si fluyes y te dedicas y concentras tu vida también y tu energía a cosas que te aporten y que te ayuden, pues bueno, seguramente va a ser menos doloroso, más llevadero el proceso. Es muy válido que te sientas como te quieras sentir, pero también es necesario que hagas cosas por ti, que hagas cosas para no estancarte y para no paralizarte. Todos tenemos miedo, todos. La diferencia es cómo enfrentas esos miedos, cómo enfrentas esos retos. ¿Te quedas friseado, o sea, quedas congelado o vas y los encaras y haces algo al respecto? Esa es la gran diferencia nada más. No existe gente valiente que no le tenga miedo a nada. Existen diferentes formas de enfrentar esos miedos. Treviño Oficial, gracias, yo soy uno de los que muere de risa con tus videos. Tú llegaste para quedarte, supliste a todos los conductores y animadores de la televisión. Todo en uno, gracias por darnos contenido y dejar en alto la red de comunicadores Mexa. Detrás de una figura pública, dice Fred Gómez, siempre hay un ser humano con problemas como cualquier humano. Así es, digo, zip, igualitos. A veces con problemas igual o más cabrones y a veces con otros igual de tontos y desgarradores. Y él contesta, hay personas que piensan que por ser famoso lo tienen todo económicamente, pero hay cosas que el dinero simplemente no puede comprar. Justo lo que estamos diciendo. Sea lo que sea, por lo que estés pasando, ánimo, bro, Dios bendice. Como se los estoy diciendo, a ver, este video, y se los he platicado muchas veces, a mí me caga, pues por mi personalidad o por lo que sea, dar lástimas, ¿no? Entonces, no se trata de estarles llorando, sino de hablar esto que a veces se huye y aportarles, aunque sea algo, alguna reflexión que las puede servir para seguir adelante, ¿no? Yo no estoy exento de todos estos sentimientos, pero soy consciente de ellos y trabajo por superarlos día a día. Yo sé que muchas personas que me estén viendo tal vez puedan estar pasando por eso y espero que algo de lo que te diga te aporte y espero que, pues, todos los videos donde digo pendejadas tratando de hacerte reír, pues también te ayuden. Entonces, para eso es este video. Un poco para desahogar estos pensamientos que tengo, pero sobre todo para tratar pequeñamente ayudar un poco a ustedes. Juanito C.I. Dice, ayer, en medio de mi primer evento propio, o sea, organizado por mí, a punto de salir al escenario, frente a miles de personas, me enteré de la noticia de Jason David Frank. Me quebré en el back, pero el show debía continuar. Así es, querido Juanito C.I. La víctima, dice Diego DZR. No le entendió el post, amigo. Ni modo. Asesino, mandando buena vibra. Ánimo crack, dice Gabriel Juevebe. Siempre para adelante, dice Adalberto Maya, pero ¿por qué pusiste amén al final? No tiene mucho sentido. Sí, sí tiene sentido, cuando sepas que es dignificamente. Es grande por mil veces, me has acompañado en momentos muy difíciles, dice Matuyeestética.espa. Muchas gracias. Este, grande Alex, eres una persona admirable, sigue así, dice Willy Lux. Hasta los reyes se rompen, eres chingón, dice Nashkark. Los rostros de Thalía y Melpomene. Gracias por cada video y cada experiencia compartida. Ánimo, mi monty, eres un ser maravilloso, antes y después del escorpión de dedo te quiero. Y te abrazo a la distancia, dice Calzada Dulce. El show debe continuar, mucha mierda, dice Marente Real Estate. Ánimo crack, gracias por lo que haces, por sacarnos una sonrisa. Créeme que le traes mucha alegría y nos sacas el estrés y los problemas que tenemos. Y como siempre dice mi Dios, pero echa en el estuche, dice Edilaló96. Oye, un chingo de buena vibra. Tania Zavala, gracias por tu trabajo, gracias por su sentido del humor, gracias por su compromiso de brindarnos a sus seguidores el ánimo y las ganas que necesitamos en estos días que estamos en el suelo. No es fácil mantener en un temple buena ante todos los que lo seguimos, porque también es un ser humano como cualquiera de nosotros. Y puede estar igual o peor que uno, pero usted piensa en nosotros y le sigue dando risas. Gracias por hablarme de usted. Estoy siendo más anciano con cada palabra que leo. Y alegrías a quienes lo vemos y disfrutamos de su trabajo. Eso se agradece con el corazón en la mano. Infinitas gracias por brindar un poco de su valioso tiempo para hacernos felices con su maravilloso trabajo. Dios lo bendiga. Muchas gracias por tomarte el tiempo, Tania, y escribir. Carlos Wick, harías buenos y malos y esa es nuestra parte humana. Aceptar que no siempre estamos bien. Eso es muy bueno, güey. Muy bien, Carlos. No todo es lo máximo. O sea, hay veces que nosotros, yo decido siempre ponerme mejor cara y mostrarme feliz, contento. No quiere decir que no me sienta mal. Y hay otras personas que les encanta casi, casi grabarse mientras están llorando. Y no es exageración. Te admiramos mucho por sacarnos una sonrisa, aunque no tengas a veces una. Se te aprecia mucho y si te podemos ayudar en algo estamos para ti. Gracias, Carlitos. Tu personaje fue mejorando cada vez más y se nota que eres una persona toda madre. Gracias por sacarnos una sonrisa y que tu familia y tú tengan mucha salud. Gracias, Alex. Dice, Causa cadena. Eres un dios, pero también eres ser humano. Ánimo, Alex. Que tú eres la fuerza de ese dios del internet. Así que primero tú y después ese bajadero. Toño o Muguel. Qué chingón, güey. O sea, me dicen las cosas obviamente con esas referencias y digo, pues sí, o sea, está padre porque finalmente dentro del desmadre que hace el escorpión y dentro de las pendejadas que digo como él sintiéndome dios y demás. Pues güey, eso que dice que gritar peluche en el estuche es sacar como esa fuerza, pues también eso es algo chido. O sea, ya si me pongo muy romántico, gritar peluche en el estuche traducido es gritar a huevo que puedo, güey. Me la pela el mundo, cabrón. ¿Me explicó? No importa en qué situación, peluche en el estuche, güey. Entonces, vas y le rompes la madre a las probabilidades. Vas y pones mejor ánimo. Cuando a mejor debías de poner cara triste, pones tu mejor cara y sales adelante. Cuando no tengas tanta energía, gritas y te llenas de power para hacer eso que te falta. Si te sirve ese mantra de vida, úsalo, te lo presto, te lo regalo. Y si no, pues usarás el tuyo, uno que te inventes, el que quiera. Chingo de amor, chingo de amor. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Les mando un abrazo, espero que les haya gustado este video que estuvo lleno de amor, lleno de amor de ustedes y lleno de amor de mi parte hacia quien le haya dado play a este video. Gracias por todo, me faltan palabras. Tengo muchas, pero me faltan palabras para agradecerles y se los voy a pagar con más trabajo, con más entretenimiento, con más desmadre. Yo soy Alex Montiel, síganme en las redes sociales, sigamos juntos. Gracias por dejarme acompañarte en el camino. Puedes en la chida, suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.